Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia denominada Transformación Digital y Trabajo Remoto. El agradecimiento y la felicitación de parte de nuestra Escuela de Podgrado, Sofía, y al ingeniero Miguel Robles Recavarren, con quien me une una gran amistad hace muchos años ya. Y me voy a permitir dar lectura a la versión sintética o resumida de su larga hoja de vida. Miguel Ángel Robles Recavarren Benítez es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en administración, egresado de maestría en ingeniería de sistemas y egresado del doctorado en educación. Cuenta con estudios de especialidad de tecnologías de la información y la comunicación para la educación en Corea del Sur y learning en la cooperación alemana y en gestión pública en el INAP de Argentina. Actualmente es docente de posgrado de ESAN, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Científica del Sur, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Ricardo Palma, Universidad Continental, Universidad Nacional de Piura y la Universidad Peruana Los Andes. Actualmente ocupa el cargo de director académico de la Escuela Nacional de Administración Pública, la ENAP, ente adscrito a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, más conocida como Servir. Y cuenta con una experiencia por más de 25 años en gestión académica y gestión de procesos. Los voy a dejar ahora con Miguel Ángel Robles Recavarren Benítez. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, anótenla por favor, porque al final de su exposición vamos a entrar a una suerte de diálogo o debate con algunas inquietudes o con algunos aportes también de parte de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sofía los deja con el ingeniero y magíster Miguel Ángel Robles Recavarren. Adelante, Miguel. Bienvenidos a cada uno de los aquí presentes en esta videoconferencia. Y hemos preparado... A ver, por favor, vamos a anular los... a silenciar los micros. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar inicio a esta conferencia sobre transformación digital y el trabajo remoto. Agradecer a la Escuela de Postgrado Sofía, al doctor Willo Ramírez, por la invitación para poder brindar en unos minutos la conversación sobre un tema que hoy en día se ha transformado ya en una necesidad. Se ha transformado en una aceleración de acciones, de actitudes, de trabajo que tenemos que realizar, tenemos que implementar porque las circunstancias lo ameritan las circunstancias, hacen llevar a cabo nuevas acciones, reinventarnos en lo personal, reinventarnos en lo profesional, en lo empresarial, en lo organizacional. Cada uno de estos aspectos vamos a tratar de comentarlo en aproximadamente 45 a 50 minutos de exposición. Muy bien. Voy a desactivar el video para que puedan ver exclusivamente el PowerPoint y puedan ustedes también centrarse en la información brindada. Transformación digital y trabajo remoto. Mi correo personal para cualquier consulta o duda que tengan posteriormente. Y el tema es un tema que no es de ahora. Vamos a conversar algo sobre ello para que ustedes vean que es un tema que se ha ido trabajando a nivel mundial en nuestro país ya desde hace varios años. El contenido. De lo que vamos a conversar en los próximos minutos, algunos conceptos básicos, que es transformación digital, cómo se realiza la implementación del trabajo remoto, cómo se está realizando la implementación del trabajo remoto actualmente, qué barreras hay en la implementación de este trabajo remoto y qué buenas prácticas de implementación, tanto de trabajo remoto como de transformación digital, existen en nuestro país. Para luego ver algunas preguntas según el tiempo que nos queda y conclusiones finales de la presente conferencia. Bueno, hablar de tecnología de información y el concepto de tecnología de información, podemos encontrar diferentes definiciones. Estoy tomando una de ellas dada por la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las primeras universidades de Latinoamérica, donde se menciona que la tecnología de información y la comunicación son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información. Entonces, vemos ahí que abarca desde hardware, software, la transmisión de la información y a su vez diversos soportes, como las computadoras. Hoy en día los teléfonos móviles están reemplazando a las computadoras. Los teléfonos móviles, la informática móvil, el aprendizaje móvil, todo desde el celular, los televisores, los reproductores, portátiles de audio, video, consolas de juego, etc. Pero luego de la implementación de las tecnologías de información, al aplicarlas, estas tecnologías de información, y al crear la tecnología web, o lo que llamamos internet, en los procesos de negocio, se creó el concepto de e-business o negocio electrónico. Y esto no es de ahora, esto surgió el siglo pasado, promedio de 1990-94, en donde primero se usaba, antes de entrar a lo comercial, a fines de investigación, a fines académicos. Y luego entró la gran burbuja de la revolución informática, que es el internet en los negocios, el internet en los procesos de las organizaciones. Y ahí es donde entra a tallar una serie de nuevos conceptos. El e-business como tal, es un concepto patentado por IBM, International Business Machine, el siglo pasado, en el año 96-97. Se habla de la aplicación de las tecnologías de información, del hardware, del software, de nuevas aplicaciones a los procesos de negocio, al soporte de los procesos de negocio, porque es una herramienta, es un soporte, para crear nuevas estrategias de negocio a través de nuevos canales de comunicación, de comercialización, de ventas, de difusión de información. Y ahí se crea ya no solo el concepto de internet público, que es el que conocemos todos nosotros. El concepto de intranet privado, redes privadas, como las que estamos ahorita conectados a través del aplicativo Zoom, es una intranet privada, solo con previo a autorización, se está conectada en esta red desde diferentes lugares geográficamente, usando la plataforma o la tecnología web. Y la extranet compartido es el internet aplicado a diferentes interacciones entre organizaciones para un proceso determinado. Por ejemplo, el pago de planillas a los trabajadores a través del banco, el pago de los impuestos en la SUNAR, el pago de salud, diferentes tipos de actividades a través de instituciones. Eso es una extranet. Entonces podemos hablar de que con la aparición de internet, se abrió una serie de oportunidades de comunicación, de canales de comercialización, de ventas. Y entonces se clasificaron los conceptos de internet, de e-business, desde negocio a negocio, business to business, B2B, desde negocio a cliente, negocio a consumidor, cuando las empresas, los negocios empiezan a ofrecer sus productos a través de portal web, hoy en día a través de las redes, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de consumidor a negocio, de consumidor a consumidor, de personas a personas, se intercambian también una serie de... Hoy en día, por ejemplo, es muy común el poner el alquiler... Bueno, en estos momentos con la pandemia, no, pero ha sido muy común hasta antes de esta crisis, por ejemplo, poner en el alquiler un departamento o una habitación a turistas. Entonces en la página Airbnb se pone en el alquiler y entonces se realiza un negocio electrónico entre personas. Y gobierno a ciudadanos, gobierno a negocios o gobierno a gobierno. Estas tres últimas clasificaciones, estos tres últimos conceptos, forman parte del concepto global llamado gobierno electrónico, en donde el gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de información en la administración pública. Es ahí donde nos vamos a centrar en esta conferencia. Pero como ven, es un concepto dado ya desde el siglo pasado. Es un concepto dado desde fines de los 90 para la aplicación de la administración pública. Y esto ha ido evolucionando. En este gráfico podemos ver esta evolución. Desde la aparición en el año 2000 de gobierno electrónico con servicios en línea dados por la administración pública, múltiples portales que interconectan al ciudadano. Ya en el 2005 se hablaba de gobierno unido, que se centra en acontecimientos de vida, en regenería de la oficina de gestión, en la administración pública. En el 2010 se hablaba ya de gobierno abierto, es decir, de la transparencia en la gestión pública, de la participación y colaboración ciudadana en una decisión de gobierno local, en un proyecto de ley, en un proyecto de políticas públicas, en intercambiar opiniones y en poder dar la percepción de una gestión pública. Es muy común en otros países. Quizás todavía en nuestro país falta mucho centrar esa relación ciudadano-administración pública, pero cada vez más la opinión pública, la opinión ciudadana es más fuerte e influye en la administración pública. Participación de las comunidades. Y esto surge como una forma nueva de administrar en el sector público. Ya desde el 2010 se hablaba de estos conceptos. Y en el 2015 se hablaba ya de gobierno inteligente, de un Estado inteligente, con la sustentabilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible que dio la ONU, 17 objetivos de desarrollo sostenible, a querer ser cumplidos hasta el 2030. La accesibilidad, tanto de recursos, de información, el cruzar fronteras, o sea, es decir, que exista interacción en toda actividad de administración pública, ya no a nivel país solamente, sino a nivel continente, a nivel mundial. Y la tendencia es la implementación de gobierno digital. La implementación de un gobierno digital donde los servicios públicos estén digitalizados, donde los servicios públicos sean digitales. Este es un concepto a nivel mundial que se viene aplicando en muchos países, o sea, ha venido aplicando en muchos países, y el Perú no ha sido ajeno. Si nos concentramos en el Perú, tenemos que entender primero qué es la transformación digital. La transformación digital, como ven ustedes ahí, es un proceso donde la organización migra desde la gestión tradicional, el enfoque tradicional, a nuevas formas de trabajo y pensamiento, incorporando para ello tecnologías emergentes, nuevas tecnologías. involucra mucho el tipo de liderazgo, la gestión del talento de las personas, y una constante estimulación a la innovación, y sobre todo, encontrar nuevos modelos de negocio. Esto nos lleva hoy en día a entender que hay muchos negocios que tienen que generar nuevos canales de comercialización. Estamos ya en más de 60 días de aislamiento social, más de 60 días en lo que es cuarentena, por lo tanto, muchos negocios, muchos establecimientos, ya no vienen realizando esa venta directa presencial. tienen que emigrar a nuevos canales de comercialización, como es el caso de ofrecer a través de los canales digitales sus productos, sus servicios, el poder implementar un marketing digital a través de nuevas formas, nuevas opciones de venta. Y es que es así, el ciudadano de hoy, es más, ya no lee el periódico tradicional de papel, se entera de las noticias a través de las redes, a través del app, de los medios de publicación, el app de América Televisión, el app de Canal N, el app del comercio, de RPP. Entonces, hay nuevos modelos también de comportamiento de los clientes, de los consumidores, y por lo tanto, se necesitan nuevos modelos de negocio. Pero esto no se logra simplemente con implementar la tecnología. Hay que tener en cuenta dos grandes aspectos que nos permitan implementar esa transformación digital. Primero, y lo más importante, las personas. Desarrollar competencias digitales. En la parte de las personas, el desarrollar competencias digitales. Es decir, ok, si hablamos del sector público, en servidores públicos, que sepan usar esta tecnología. Y si hablamos de los ciudadanos, que sean usuarios de la tecnología, que sepan usar la tecnología. ¿De qué vale que se implementen servicios digitales cuando el ciudadano no lo sabe usar? No es atractivo para el ciudadano usarlo. O los mismos servidores públicos no saben cómo usarlo. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, actualmente, en el tema de las estadísticas, de cantidad de personas que estén contagiadas, cantidad de personas que estén dadas de alta, cantidad de personas que están en unidades de cuidados intensivos, o cantidad de personas que han fallecido, y que están siendo cuestionados a nivel nacional, a nivel país, es precisamente por la falta de desarrollo de competencias digitales. Como así, en cada uno de los departamentos del país, las unidades de salud usables de informar, de consolidar la estadística, de usar las herramientas, subir la información y que esta información inmediatamente sea consolidada a nivel nacional. Falta de competencia digital. Entonces, hay que generar competencias digitales para la cuesta emergencia. Y recién ahí se puede hablar de un uso digital. Recién ahí se puede hablar del uso correcto de estos servicios digitales. o la emisión de estos servicios digitales. Para ya finalmente decir, ok, existe un tema primero de la digitización, es decir, el poder transformar la información que se tiene analógicamente en forma digital. La digitización implica tener información en forma lógica, en cero y uno. Tenerlos y las citas médicas ya no en forma, manualmente, sino digitalmente, tener la historia clínica de los pacientes digitalizados, los expedientes judiciales, electrónicos, ahora con el DNI electrónico, el generar firmas digitales. Todo ello implica la digitización y recién ahí se generan servicios digitales de información digital en un servicio determinado. Recién ahí podremos hablar de la transformación digital en el sector público. Pero, ¿qué sucede? Que, y este meme me llegó hace unas semanas atrás, es todo esto ha tenido que acelerarse. ¿No? Una encuesta dada, ¿quién acelera la transformación digital en tu empresa? ¿El equipo ETI? ¿El gerente? ¿El coronavirus? ¿El gerente de tecnologías? ¿O el equipo AGI? Definitivamente, un gran porcentaje responde que ha sido el coronavirus. Porque, en la noche a la mañana hemos tenido que cerrar nuestras actividades, cerrar nuestras acciones que hacíamos normalmente. Pero, además de eso, y algo importante que debemos entender si estamos hablando ya del tema de transformación digital y trabajo remoto en la administración pública, es que nada de lo que hagamos en el sector público se hace si es que no está escrito, si es que no está establecido en una política, en un decreto supremo, en una norma, tiene que estar escrito. Y, precisamente, existe una política de Estado, es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde se habla de cinco pilares bases, uno de ellos, por ejemplo, es el alineamiento de los planes estratégicos con los operativos y las políticas públicas, todo lo que se haga en el sector público tiene que obedecer a una política pública, el tema de presupuestos para resultados, asignar presupuestos para medir el resultado, el efecto en el ciudadano, un enfoque basado en procesos, hay una norma técnica que obliga a todas las instituciones públicas a implementar la gestión por procesos en el Estado, la simplificación administrativa, el fortalecimiento institucional, un servicio civil meritocrático, gestión del conocimiento y sistemas de información, y con tres temas transversales, el gobierno abierto, que les mencionaba, que era transparencia, open data, participación ciudadana, integridad, gobierno electrónico, que es el uso de las tecnologías en la administración pública y articulación institucional, que articulen los tres niveles de gobierno, que articulen el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, que articulen los diferentes sistemas y sectores, el sector salud, el sector educación, el sector producción, los 11 sistemas administrativos, es decir, hay toda una serie de organizaciones y estructuras del Estado que necesitan articular. Y créanme, es una gran debilidad en nuestro país todavía actualmente en ello, ¿no? Y entonces, se podría hablar de gestión del cambio con el uso adecuado de estas tecnologías en el gobierno electrónico. No digital, que focaliza, centraliza esa transformación digital que estamos hablando en el país, en el sector público. a partir de esta ley de gobierno digital, se generan conceptos como la identidad digital. Toda persona y sobre todo los servidores públicos que tienen DNI electrónico, tienen una identidad digital, tienen una firma digital, ¿no? Tienen, ¿no? la posibilidad de realizar trámites electrónicamente, firmar documentos electrónicamente. Se generan servicios digitales al respecto. La interoperabilidad, que es la gran plataforma, la gran pista de conexión entre las instituciones públicas para realizar operaciones, comunicación, ¿no? el tema de poder hacer pues el pago, por ejemplo, que es el momento de salud, el uso del CIAF, sistema de información administrativo financiero, el SIGA, que es el sistema de gestión administrativo. Entonces, se presenta como una opción de interoperabilidad entre las diferentes instituciones públicas. Pero nada de ello sería factible si es que no se asegura la accesibilidad, la disponibilidad, la integridad de la información. Y ahí se habla de seguridad digital, de la necesidad de que esta información sea oportuna y correcta con datos abiertos, con datos correctamente establecidos. Y esta arquitectura digital que nos permite establecer la gran plataforma de interacción y de comunicaciones. Entonces, existe ya desde el 2018 una ley de gobierno digital. Esto, entonces, son las bases para poder implementar lo que hoy en día, dada la emergencia en que vivimos, sea posible implementar el trabajo remoto. Que desde el inicio de la cuarentena del aislamiento social sea promovido. ¿Qué es el trabajo remoto? Entonces, la prestación de servicios sujeto a subordinación con presencia física de servidores públicos en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Y esto implica utilizar cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar estas labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de estas labores lo permita. Y existe el decreto de urgencia 026-2020 que implementa, que establece el trabajo remoto. Como les digo, en el sector público se tiene que hacer o se tiene que actuar en base a lo que esté escrito, a lo que esté con su marco legal, su normatividad. Y entonces, ahí es donde aparece el trabajo remoto. No voy a centrarme en el tema legal o de derecho administrativo, en el tema de marco normativo, no es parte de esta conferencia, voy a centrarme en el tema de tecnología, pero sí es bueno establecer los principales conceptos. El trabajo remoto no solo se limita al trabajo que puede ser realizado a través de los medios informáticos que normalmente conocemos, o de telecomunicaciones o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo como el análisis de información, el ordenamiento de documentación, la revisión de planillas, entre otros, que no requiera la presencia física de servidores públicos en el centro de labores. Y esto está ahorita y ya desde hace 60 días en el ojo de la tormenta de muchas instituciones públicas. Y es que nunca se pensó que iba a haber circunstancias o este riesgo de la pandemia que hace de que muchas instituciones públicas y también privadas no estén preparadas para el trabajo remoto, no estén preparadas para iniciar interacciones virtuales, no estén preparadas para poder seguir con sus procesos de la organización de manera virtual. Y es más, muchas instituciones públicas y eso lo evidenció porque tengo muchas personas que me han estado contando de diferentes departamentos del país que los jefes de recursos humanos o los gerentes las están obligando a que asistan con cargo o con responsabilidad a no renovarles su contrato que asistan a las oficinas a trabajar. A pesar de que existe un decreto de urgencia, existe una emergencia sanitaria, existe un estado de aislamiento social y de emergencia sanitaria. O sea, es una indignación tremenda cada vez que escucho un nuevo caso de estos, ¿no? En una municipalidad, el coronel Portillo, en Pucalpa, el jefe de recursos humanos les ha obligado que desde el miércoles de la semana pasada, o sea, ni siquiera se había levantado la cuarentena y ahora se ha extendido el 7 de julio, pero les ha obligado a que asistan a trabajar, si no, no les iba a renovar el contrato a todo el personal de casa, a todos los locadores, ¿no? Entonces, esto es tremendo, esto es horrible porque no han estado preparados y no saben qué hacer. Entonces, es un tema complicado que se tiene que reinventar las actividades de los trabajadores. Es más, hay información al respecto. Hay pautas generales para la aplicación del trabajo remoto en el sector público. Los invito a que entren al portal de Servir, a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y hay un link donde está la información no solo del decreto de urgencia, sino de tips, de consejos y de pautas y lineamientos para la implementación del trabajo remoto. ¿Ok? Entonces, dan las pautas necesarias. No todo es, se puede entrar al trabajo remoto. De hecho, hay actividades operativas como por ejemplo la atención en ventanilla al ciudadano que no se puede dar de manera virtual para un trámite o una orientación, pero hay formas de poder reemplazar esto de manera indirecta o de diferentes modalidades. Y además, va a tener que ser así porque ya ha salido también otro decreto de urgencia en donde se menciona que de preferencia el sector público deberá trabajar de manera remota hasta fin de año. Nosotros, en la Escuela Nacional de Administración Pública donde yo laboro como director académico, es un órgano de línea que debe servir también. Ya estamos, hemos implementado el trabajo remoto porque no va a quedar otra forma de poder realizar nuestras actividades por lo menos en lo que queda de este año. Y estamos pasando todas nuestras capacitaciones gratuitas al sector público de manera virtual. Propio Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil va a priorizar todas sus actividades de manera remota, las que necesariamente no puedan hacerse remota y solo presencial van a estar con debido, con un sustento debido, van a estar presencialmente a los trabajadores y no en un horario exclusivo de 9 a 6, sino en horarios flexibles, en trabajo mixto, algunos presenciales, algunos remotos. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos hacer ello? Es más, ya el Poder Ejecutivo y a través de la Secretaría de Gobierno Digital, que es el ente rector en temas de transformación digital, y ha acelerado esta transformación digital del Estado dado esta emergencia producida por el COVID-19. Para ello, entonces, nos centramos en algunas tecnologías que quizás muchos de ustedes ya los deben conocer o y son las más usadas. Desde herramientas para realizar videoconferencias, como esta de acá, ¿no? Actualmente estamos usando el Zoom. Ha habido una estadística que se ha hecho por ejemplo a todos nuestros interesados en la Escuela Nacional de la Administración Pública más de 14.000 encuestados y casi el 68% de herramienta para también que se genera también de forma gratuita con el correo de Gmail. Se genera el enlace para hacer videoconferencias con el correo de Gmail. El WhatsApp, el WhatsApp grupal, que ahora permite hasta 8 personas simultáneamente en videoconferencias. El usado también a través de Microsoft del Skype. Los que tienen correo de Outlook o de Hotmail tienen esta opción también gratuita de enlace con el Skype de integrar esa información. Otra aplicación de videoconferencia no muy conocida pero está a nivel mundial es el BlueJeans. Y Facebook ha sacado desde hace dos semanas el Messenger Rooms. Si ustedes revisan su Facebook ya en la parte de arriba aparece activar sala de reuniones y aparecen los usuarios que estén conectados en ese momento para invitarlos a activar una sala de reuniones para videoconferencias. Ese es el Messenger no hay otros hay otros más pero estos son los más utilizados para realizar videoconferencias reuniones de trabajo reuniones de negocio reuniones para intercambiar información y proyectar diferentes tipos de acciones y decisiones en cuanto a videoconferencias. por ejemplo el propio el propio Estado a través del Ministerio de la Producción sacó este aviso a aplicaciones para hacer videollamadas hace dos meses sobre el Whatsapp el Houseparty el Hangout el Skype el Zoom el Jitsi promoviendo el tema del uso de estas aplicaciones. Por ejemplo esta es una imagen de una videoconferencia en el Google Meet que hemos hecho en la escuela con el director de la acá también estoy formando parte del Estado de Docentes de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahí muchos de los docentes han estado acostumbrados al dictado presencial nunca habían usado plataformas virtuales entonces hay un proceso de capacitación a los docentes durante tres semanas esta ya es la tercera semana de capacitación para el uso del Google Meet donde se van a dictar las maestrías y doctorados en San Marcos y el uso del Classroom donde se va a colocar la información la información del material de clase los sílabos la presentación las tareas los casos etc. entonces estamos todos involucrados en esta transformación estamos todos involucrados en estos cambios que hoy en día se vienen y de manera obligatoria ¿ok? ahora no basta con tener videoconferencias también te necesita ir desarrollándose los informes los productos los proyectos las evidencias y entonces tenemos que usar aplicativos de trabajo colaborativo los más usados es la suite de Gmail basta con que tengan ustedes un correo de Google para que puedan usar diferentes tipos de aplicaciones ¿no? uno de ellos es el Google Drive donde se comparte todos los archivos que puedan ir desarrollando de manera colaborativa de manera colaborativa el otro conocido es el OneDrive que es también herramienta herramientas de colaboración en los correos de Hotmail o Outlook la diferencia está que en el caso del OneDrive las alternativas de aplicación en el Office tienen más aplicaciones ¿no? porque es propio Microsoft los creadores del Office sin embargo en la práctica tiene mayor uso hay más usuarios usando el G Suite o el Google Suite ¿ok? hay otro no muy conocido que es el Trello pero se utiliza se utiliza también para el trabajo colaborativo ¿y cómo es esto del trabajo colaborativo? permítame brindarles un ejemplo al respecto sobre el trabajo colaborativo por ejemplo yo tengo usando la plataforma virtual institucional en Google aquí no solo aparecen los correos electrónicos sino que me llega la invitación a diferentes reuniones a diferentes reuniones basta también con poner en el calendario si ustedes ven aquí una serie cuadraditos están todas las aplicaciones del Google ¿no? está desde el Gmail el calendario el Drive los documentos compartidos en Word en Hoja de Cálculo en Presentaciones PowerPoint para usar videoconferencias el chat la nube contactos ubicación en el mapa fotos YouTube etcétera entonces no vamos a ver todo esto muy rápidamente el que menciono el calendario es uno de los más usados donde ustedes van calendarizando sus diferentes reuniones por ejemplo mañana tengo una reunión sobre la mesa creativa de cursos MOOC en gestión por procesos con varios colaboradores que ya está confirmado y al momento de programar la reunión inmediatamente se genera un enlace para la videollamada en Google Meet este es el enlace para la videollamada en Google Meet para mañana miércoles a las 4 de la tarde de 4 a 6 unirse en Google Meet y aquí cada una de las personas hace clic en este enlace para entrar a la videoconferencia pero no solo eso ustedes al programar la cita ustedes pueden pedir que les notifique minutos u horas antes que tienen la reunión al celular al correo electrónico y establecer a quienes invitar ok pero además una vez que se ha realizado la reunión ustedes tienen la opción de que esta reunión quede grabada por ejemplo la semana pasada el 19 el 19 de mayo sostuve una reunión con estas dos personas y aquí está tanto que el video como el audio de la reunión ¿no? acá está el video de la reunión y si quiero volver a revisar la reunión ponemos nos ponemos acá a escuchar la reunión acá está toda la reunión que duró aproximadamente veamos una hora y media una hora y media ¿no? entonces son evidencias que se generan a través de una aplicación integrada en Google pero además además de poder tener la grabación de poder tener evidencias de estas reuniones ustedes también pueden compartir en el Drive un archivo un documento una presentación con varios usuarios que vayan implementando esta este archivo por ejemplo yo he generado este archivo Google para mis colaboradores en las diferentes áreas como director académico en la Escuela Nacional de Administración Pública tengo a cargo el área de gestión de conocimiento el equipo de educación académica de formación de capacitación y generé este archivo Excel para poder ver que cada uno de los colaboradores pueda colocar acá qué necesita que se le implemente en sus casas para el trabajo remoto desde computadoras antenas Wi-Fi cables de red monitores teclados para poder implementar ese trabajo remoto ese trabajo remoto ¿ok? entonces es ahí donde se realiza el trabajo colaborativo a través de un mismo archivo de una hoja de cálculo compartida donde los usuarios pueden llenarlo y trabajarlo y yo puedo ver aquí quienes han accedido a esta información ¿no? por ejemplo ayer ingresó Cintia Castillo Alejandro Porce el domingo y así ¿qué fechas ingresaron quienes y qué información fue la que llenaron? ¿ok? entonces en esto consiste el trabajo colaborativo así como ello se presenta diferentes oportunidades no se ve la imagen Miguel no sé si a ver voy a volver a compartir ya ok gracias ok muy bien entonces como ven nos permite tanto generar documentos trabajar en forma colaborativa documentos generar reuniones y una vez que se haya concluido las reuniones tener la grabación de esas reuniones como evidencia en este trabajo remoto porque hoy en día para el registro de asistencia para el registro de trabajo todo tiene que ser sustentado pero además hay la opción de implementar herramientas con la control remoto es decir yo desde mi casa con mi laptop tomo control de la computadora de mi oficina el único requisito es que esté prendida la computadora de la oficina si no avisamos al personal de seguridad que prendan previa autorización que prendan la computadora y desde mi casa implementando el team viewer o el NIDES tomo control de la máquina para poder trabajar desde mi casa pero con la computadora de la oficina esto se está usando mucho precisamente para poder avanzar toda la información que se tenía en la computadora entonces la justificación de que no tengo acceso a mi computadora no puedo usar mi computadora en la oficina necesito estar en la oficina para usar la computadora ya no es sustentable si usamos estos aplicativos tanto el Weaver como el NIDES y el uso de las redes sociales de hecho se han convertido en una herramienta fundamental pero hay que tener claro para qué sirve cada una de las herramientas todas no son iguales Facebook es la más usada como red social soporta gran cantidad de información escrita videos imágenes es la más popular tiene para transmisión en vivo tiene para poder ser tener grupos cerrados para hacer también el tema de compartir intercambiar ya les dije el tema de la videoconferencia con las reuniones en videoconferencia el Instagram está tomando fuerza hoy en día son poca comunicación escrita más es audiovisual con videos imágenes fotos ok entonces se torna también en una red social que inicialmente se creó y era usado por los adolescentes por los jóvenes tengo dos hijas o tres hijas adolescentes y ellas no tienen usuario de Facebook o casi no usan Facebook prefieren usar el Instagram y hacen comunicaciones que tienen 24 horas tienen una serie de características el Twitter es otra red social pero de tendencia de opinión con un máximo de 140 caracteres realizas una opinión y hay toda una serie de comentarios de réplicas al respecto normalmente lo usan personajes políticos autoridades personas que sean tendencia de opinión y les hace y sus seguidores como su propio nombre lo dice hacen el seguimiento de estas opiniones que tengan ya muchas instituciones públicas tienen sus cuentas en Facebook en Instagram en Twitter su propio canal en YouTube por ejemplo Servir tiene su canal de Servir TV donde están las conferencias las entrevistas cursos cortos grabados de manera gratuita y de acceso gratuito sobre información de administración pública y es que también las nuevas generaciones los centenials los millenials son audiovisuales son más de mirar son más de ver que de leer entonces es la tendencia si buscamos información los que estamos un poco avanzados de edad base 5 para arriba de frente escribimos en el en el en el buscador en los navegadores en cambio los jóvenes si quieren averiguar sobre un tema de frente van a los tutoriales a los videos el link es una red profesional donde también tienen la opción de hacer videoconferencias hacer reuniones de trabajo retransmitir información y el chat instantáneo que es el whatsapp que es el más popular en el uso para hacer llamadas ya no se usa la línea tradicional de teléfono para la comunicación se hacemos videodamadas con imagen en forma grupal tenemos grupos del colegio de la universidad del trabajo de amigos etcétera y todo es chat chat instantáneo y lo que da una gran característica es que se pueden transmitir archivos videos es más los famosos memes que están ayudando en esta cuarentena a un impacto de catarsis a un impacto de poder distraerse las personas ante el confinamiento obligatorio que están viviendo leía un artículo hace unos días sobre el impacto positivo de los memes del uso del whatsapp en estas épocas de cuarentena y de aislamiento social pero en fin tiene que hacerse un uso responsable en las redes sociales y muchas muchas empresas privadas han lanzado ya su sus comercios a través de las redes sociales atienden ventas de productos ventas de ropa ventas de materiales de servicios a través de whatsapp de facebook que se ha hecho muy común nuevas oportunidades y nuevos canales del negocio donde el cliente puede ver esos productos en fotos puede consultar y reciben respuestas interactúa y decían ahí yo hace unas dos semanas se me acabó la tinta de la computadora y necesitaba cambiar teclado en mi computadora entonces contacté a una empresa por el facebook y por whatsapp me envió la cotización le envié la respuesta hicimos el contrato y me trajeron delibere a mi casa y era contra entrega el pago si es que no hubiera la forma de manejar a través de conexión con los bancos porque aunque ahora la mayoría de negocios solicita servicio visa a través del banco y se puede hacer el pago a través de ello pero no todo todo es color de rosa lamentablemente recién estamos empezando esto y voy acelerando ya porque vamos a tener una hora vamos a tener una hora de de conferencia hay todavía muchas barreras que superar desde la inversión en las tecnologías las barreras económicas y financieras costos en los servicios electrónicos invertir en la provisión de servicios en canales múltiples muchas veces no se ve el beneficio a corto plazo que se quiere ver al implementar la tecnología o barreras de acceso y uso de estas nuevas tecnologías es importante entender la competencia digital que les mencionaba a un inicio la habilidad de manejo de ciudadanos de funcionarios en todo el Perú Lima no es el Perú tenemos que ir precisamente a conocer en las regiones la realidad también de la penetración de las telecomunicaciones de la tecnología de las telecomunicaciones la seguridad misma la falta de motivación de los servicios o las barreras de diseño étnico las diferentes lenguas el quechua la aymara el multilingüismo para los discapacitados también el acceso dificultad de uso de aplicaciones falta de mecanismos seguros de identificación y así podemos ver fallas en los sistemas o barreras legales la normatividad leyes que permitan la aplicación del empleo electrónico por ejemplo una cosa es el teletrabajo y otra cosa es el trabajo remoto el teletrabajo es una ley que existe desde el 2013 pero que tiene muchos vacíos todavía desde el punto de vista patrimonial por ejemplo hacerse cargo de los equipos de trabajo desde la casa tiene que dar el empleador el equipamiento por ejemplo o limitaciones de propiedad intelectual barreras organizacionales y administrativas es decir que el 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 reglamento del trabajo no está actualizado a las épocas hoy en día de trabajo virtual ¿no? hay muchas instituciones que ok están implementando el trabajo remoto pero están pidiendo que trabajen de 9 de la mañana a 6 de la tarde es imposible o sea si no hay un horario flexible es imposible trabajo remoto bajo esas circunstancias señores estar en nuestras casas implica una serie también de situaciones tenemos familia y si tenemos hijos pequeños están estudiando en la mañana usando la red internet o si tenemos nuestras parejas nuestros familiares también trabajan y usan internet la saturación de internet las reuniones y si estás en un departamento que todavía es pequeño más complicado todavía tiene que haber una flexibilidad esas barreras organizacionales y administrativas se tienen que replantear ¿ok? el uso inadecuado de información ahora que estamos viendo el tema de tanta gente que se está infectando está prohibido sin consentimiento de la persona difundir en redes sociales un contagio ¿no? que sea contagiado es un delito que lleva hasta la cárcel pero ¿qué más tenemos en este tema de transformación digital y trabajo remoto? se hizo una encuesta en el 2018 en toda Latinoamérica sobre el estado situacional ¿no? sobre las horas necesarias para completar un trámite por país el país donde más dura un trámite en promedio 11 horas es Bolivia pero el penúltimo país es Perú 8 horas es decir nos falta todavía mejorar y superar el tema de la simplificación administrativa y usando nuevos canales de atención o porcentaje de trámites que requieren tres interacciones o más o sea tres pasos o más para ser resueltos Bolivia y Perú están aproximadamente 42% y 41% es decir burocracia ¿no? o el tema de de que porcentaje de trámites resueltos en una sola interacción o sea trámites simplificados en el último lugar está Perú con 29% de trámites que solo necesitan un una acción ¿no? o sea nos falta todavía mucho en este desarrollo digital la mayoría de trámites se centra en la en la identidad o registro civil en educación en pagar impuestos en programa social digamos que esto va a cambiar en los próximos meses esto es estadística dada la coyuntura dada la situación en que vivimos todavía la mayoría de atención es presencial entonces se está generando en estos próximos meses una atención digital porque la realidad la coyuntura nos lleva a eso nos obliga a eso ¿no? y que esta estadística cambie una ventaja sí es de que el 90,9% de hogares del país en el Perú tiene al menos un miembro con teléfono celular dado la frente del INEI el año 2018 el 79,6% de las personas que usan internet se conectan desde un teléfono celular la informática móvil que les mencionaba el 84% en la misma metropolitana 77,4% en las regiones urbanas y el 67% en las zonas rurales entonces por ahí sí podemos ver que puede haber una aplicación de informática móvil que ayude a esta transformación digital y ya para ir cerrando ¿qué prácticas tenemos de transformación digital? desde el uso del SEAF desde cualquier acceso a internet con autorización con claves de autorización la red móvil en el poder judicial servicios en línea que brindan las municipalidades este es de la municipalidad de Miraflores un portal único donde están todos los portales del estado en peru.gov.pe y portal de transparencia obligatorio para cualquier institución donde el estado muestre aquí información básica personal de planilla sueldos servicios etc. el SEAF para contrataciones las redes sociales que ya mencionamos las contrataciones proveedores del estado ¿sí? aquí en el caso de servir la atención al ciudadano de manera electrónica para todo el Perú o el casillero electrónico para los servidores que van al tribunal del servicio civil los cursos virtuales 100% que tiene la escuela nacional entonces hay aplicaciones este es un portal para desarrollo de apps ¿qué instituciones públicas tienen apps para poder bajar? la plataforma única de interoperabilidad Pagalope del Banco de la Nación donde ya no es necesario ir al Banco de la Nación a pagar se puede hacer a través de la banca electrónica entrando a Pagalope que normalmente tenemos que hacer en el Banco de la Nación o desde el 4 de septiembre del 2018 se envió el primer oficio digital el secretario general de la PCM envió al secretario general del Ministerio de la Mujer un oficio firmado digitalmente en cuestión de horas fue respondido lo que usualmente puede tomar días y hasta semanas ¿no? y un oficio que se ha leído y se ha despachado y se ha respondido desde el 2018 se puede hacer en forma digital con la firma electrónica y además si ustedes entran a la página web de los ministerios lo primero que aparece hoy en día es servicios y orientación al ciudadano todos los portales de los ministerios centran la primera información en servicios y orientación al ciudadano ya después viene quién es el ministro quiénes son las autoridades etc. cómo está organizado no o el ciudadano se entra a una página web de los ministerios porque quiere realizar y quiere investigar algún trámite tiene una necesidad de información de ese ministerio entonces vienen acá servicios y orientación todos los ministerios tienen esta nueva presentación servicios y orientación ¿ok? entonces digamos que esa es una mirada al ciudadano brindar información directa y de una manera monoco si ustedes ven de una manera no tan cargada de 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 forma para que pueda accederse desde lugares donde hay poco ancho de banda donde hay internet que necesite poco poco uso de datos si ustedes ven tipo monocromático que no use mucha data para que pueda abrirse desde diferentes lugares o en quecho traducido en quecho son algunos de los avances de la transformación digital y del trabajo remoto por ejemplo en el Cusco la semana pasada salió esta información de que un distrito cusqueño estaba usando la tecnología geospacial para que ha habido una inspección masiva de contagiados o donde están las personas contagiadas etc. entonces si se están usando se están dando uso correcto a esta tecnología el cero papel lo que les decía de este oficio digital con el DNI electrónico se genera la identidad digital que te lo otorga la RENIE como entre rector para venir a la identidad digital en el caso mío yo soy como les dije director académico todas las capacitaciones dadas desde el año pasado desde el 2019 se generan de manera electrónica pero todas las constancias y certificados de capacitación se generan de manera electrónica con la firma electrónica es un algoritmo que se genera no es la firma escaneada este es un algoritmo que se genera cada vez que se firma el documento con un mensaje QR una vez que se genera esta constancia se envía el correo electrónico con un código en la persona ingresa el código y un código CAPTCHA que se genera cada vez que entren para poder descargar en la constancia o certificado digital y eso poder presentar ok pero necesitamos todavía desarrollar a nivel estado estas características hay oficinas todavía recursos humanos que piden que esté impreso con el sello y la firma señores a través de la ley de gobierno digital está la potestad de generar firma electrónica y constancias con firma digital otra aplicación del trabajo remoto que desde el 30 de marzo se ha implementado es la mesa de parte virtual de parte de servir esta mesa de parte está dada para todo el estado a través de este correo electrónico puede obtener información y enviar documentos expedientes a otra entidad pública y esta mesa de parte virtual administrada por servir se encarga de hacer llegar a las instituciones públicas a las cuales el ciudadano el proveedor o otra institución pública quiera ser entonces se ha implementado la mesa de parte en la escuela tenemos una difusión del conocimiento y de información a través de servicios académicos digitales permanente cada semana todos los jueves específicamente se envía al correo electrónico el libro más destacado de la semana en gestión pública o cada 15 días el grupo de libros más destacados en la administración pública y si ustedes quieren investigar si ustedes quieren tener información para un hacer su tesis para investigar para actualizar un curso para informarse también tenemos respuestas el equipo de trabajo busca toda la información actualizada en más de 5 millones de revistas libros electrónicos base de datos de acceso público abierto y gratis y se brinda el resumen de estos enlaces entonces forma parte de este servicio de conocimiento gratuito no solo para el estado sino para toda la población para toda la ciudadanía ¿no? la página el canal de Servir TV donde están entrevistas conferencias clases diálogos y gratuito para difundir conocimiento ¿no? entonces hay información hay conocimiento y gratuito que se puede acceder sin ningún problema en fin hay mucha más información que podremos mencionarla en otra oportunidad el tiempo nos ha ganado y le doy pase al doctor Willy para la la siguiente actividad programada en esta conferencia ok muchísimas gracias Miguel interesante la exposición si hubiera alguna duda alguna inquietud por favor ustedes tienen la opción de levantar la mano levanten la mano para que en ese orden participe a ver alguien ha levantado la mano bueno están tímidos esta tarde ¿qué ha pasado? wake up a ver sí buenas tardes sí sí buenas tardes por favor por favor su nombre intervenga ya sí Fernando Gómez de la Torre si quieres una consulta ¿cómo implementar el teletrabajo en una empresa de construcción en una pequeña empresa de construcción de confección un teletrabajo ya ok ok de hecho primero entender que este tipo de de actividad es un servicio ¿no? que genera un producto confeccionado entonces el el teletrabajo se centraría en la parte de comercialización en la parte de marketing en la parte de difusión ¿no? de difundir el producto que se está generando de hecho para confeccionar me imagino que es un tema textil ¿no? de la industria textil para confeccionar si se necesita pues tener el producto físico ¿no? confeccionar el producto físico ¿dónde entra tallar la tecnología de información? en la difusión en la comercialización en el marketing de este producto ¿ok? muy bien ¿hay alguna otra pregunta por favor? ¿no? a ver Luis en el chat menciona diferencias entre teletrabajo y trabajo remoto como les había mencionado sí como les había mencionado el teletrabajo es una ley de teletrabajo dado desde el 2013 inclusive el ministerio de trabajo tiene una página web de teletrabajo donde se da las bases para que el trabajador pueda realizar bajo condiciones específicas dadas por la ley del trabajo centrado básicamente en personas con discapacidad en personas con alto riesgo de enfermarse ¿no? ya estaba desde el 2013 esas pautas que ha ido implementándose más en el sector privado que en el sector público por un tema también de burocracia un tema de patrimonio ¿qué sucede? que el trabajo remoto el concepto de trabajo remoto ha surgido recién en esta coyuntura de la pandemia el decreto supremo dado en servir y que la presidencia del consejo de ministros lo ha implementado en todo el sector público ya implementa inserta este concepto de trabajo remoto con disposiciones obligatorias en esta coyuntura ¿no? con pautas por eso les invito a que entren al portal y ven ahí todos los lineamientos para el trabajo remoto toma de base el teletrabajo pero no se centra en la ley del teletrabajo hay una pregunta de Juan Alberto Paukar adelante Juan Alberto ¿cómo está? buenas tardes gracias por la didáctica de este seminario la pregunta era un trabajador del estado bueno ante esta coyuntura traspasar o trasladar su trabajo diario en forma presencial a una forma de trabajo remoto se debería trabajar las 8 horas esto es 480 minutos en su casa sabemos pues ¿no? que estar sentado frente a un computador tantas horas es perjudicial ¿no? para tanto la salud emocional hasta física ¿no? y eso está normado trabajar 8 horas diarias en forma remota ok estoy de acuerdo contigo Juan Alberto lo digo porque yo también lo estoy sufriendo lo estoy padeciendo de hecho de hecho bueno en mi caso yo no por ser en posición de directivo público no tengo registro de asistencia pero la gran mayoría de trabajadores que cumplen 8 horas en su oficina y que se pretende que lo cumplan desde la casa es pues imposible ¿no? entonces parte de los lineamientos de los consejos es que exista flexibilidad en los horarios ¿no? como en lineamientos del trabajo remoto no se pretende no se o sea las recomendaciones son de que no se trabaje las 8 horas porque es imposible es imposible yo les decía ¿no? muchos de los trabajadores tienen responsabilidades en casa la concentración en la computadora es muy muy reducida ¿no? hay mucha gente que prefiere trabajar en las noches que prefiere trabajar en la tarde porque en la mañana están con sus hijos recibiendo las clases virtuales hay otras personas que prefieren emitir reportes información pero también hay que descansar ¿no? entonces tiene que haber una flexibilidad sustentos evidencias de trabajo que permitan ver que este trabajo ya no se cumple las 8 horas de antes pero depende mucho también de los que están a cargo porque en muchos casos hay abusos que se están presentando ¿no? bien también también ha levantado la mano Diana Huamán le sigue Charles Torres y finalmente César ¿ya? adelante Diana adelante Diana buenas noches buenas noches sí, sí buenas noches bájenle por favor el volumen a su celular o computadora para que no haya interferencia ok adelante mi pregunta es la siguiente respecto a firma no sea no la pongan en un documento que uno no celebra no es un contrato un documento que uno no celebra no se puede transcribir de un documento a otro no lo que figura ahí es el código de representación de esa clave pero la clave es una información lógica que está en un servidor o en un repositorio de la propia institución que puede ser consultado las veces que se requiera para garantizar o para verificar que esa firma digital que ese algoritmo ha sido puesto en ese documento X entonces no es que se transcriba el código en varios documentos solo para ese documento se firmó la fecha tal el día tal como el código tal para cualquier verificación entran al repositorio dado y acceden y consultan ¿qué pasó? cuando hay otro documento se genera otro código que no ha salido bien adelante charles charles torres buenas tardes adelante con su pregunta correcto muy amable primero felicitar la exposición maestro Miguel reclamarren felicitar también a los organizadores la pregunta va dirigida en este sentido si bien es cierto los organismos públicos según los dispositivos tienen que implementar hasta un 40% el trabajo remoto me parece en todo caso es lo que recuerdo o en todo caso me falta un poquito de precisión en eso si es el 40% remoto o el 60% remoto sin embargo la pregunta está dirigida a lo siguiente estos organismos públicos que conocemos que conocemos muy bien su funcionabilidad claro que tienen que garantizar el funcionamiento de los sistemas administrativos que muy bien nos ha señalado sin embargo quisiera alguna orientación respecto a qué áreas de trabajo de las municipalidades podrían estar orientadas a implementar con mayor comodidad con mayor quizás coherencia el trabajo remoto debido a que los servicios públicos son los que caracterizan a estos niveles de gobierno y de gestión muchas gracias charles por la consulta de hecho esto varía según el tipo de municipalidad una municipalidad provincial una municipalidad distrital una municipalidad que esté en una capital de departamento o una municipalidad que esté en una zona rural porque varía porque tiene mucho que ver también qué tecnología tiene implementada qué acceso e información tienen los ciudadanos que están en esa zona ¿no? Me acuerdo que en Puno muchos muchos ciudadanos agricultores bajaban los domingos o venían los domingos a la ciudad de Puno a hacer sus pagos de predios a hacer sus pagos de impuestos porque era el único día que podían hacerlo podían trasladarse porque desde los lugares donde estaban no podían hacerlo ¿ok? menos el tema de internet menos el tema de tecnología ¿no? Entonces es variado ese tema pero lo que normalmente se suele orientar para digitalizar servicios es el tema de cobros que se haga un pago a través de banca electrónica de los arbitros de los predios la solicitud de autorización de licencia de funcionamiento ¿no? Hay ciertas patas que sí tienen que ser presenciales ¿no? como la verificación del local la verificación del sitio donde se está solicitando la autorización pero hay otros trámites que tranquilamente pueden implementarse remotamente ¿no? Los cobros los siguientes tipos de cobros que la municipalidad puede realizar ¿no? hemos visto en otros países el tema de poder que han implementado sobre todo en Estados Unidos han implementado el matrimonio civiles de manera virtual ¿no? Claro que ya de por sí eso nos lleva mucho temas de seguridad pero se ha implementado entonces aquí también se puede implementar este tipo de situación lo que sí hay actividades como la seguridad ciudadana el tema de limpieza pública que eso sí es físico y tiene que haber personas esos trámites tranquilamente se puede implementar de manera virtual pero depende mucho también del tipo de municipalidad y cuánto han invertido o cuánto están dispuestos a invertir en ello Bien y la última pregunta de César Urbiola adelante César Buenas noches a todos no sé si me escuchan Sí si se la escucha César Buenas noches a todos y agradeciendo por la conferencia que nos han presentado yo tendría un aporte y también una consulta si nos dicen que deberían ser ocho horas menos o sea las ocho podrían ser menos de las ocho horas diarias en el teletrabajo y sabiendo que hay un marco normativo que regula el tema de las licencias con goce de haber es decir las personas que no están trabajando por el tema del COVID y están percibiendo una remuneración van a tener que devolver estas horas no trabajadas entonces si uno realiza el teletrabajo y realiza menos de las ocho horas en teletrabajo podríamos presumir que también se tendría que devolver esas horas no laboradas con licencia con goce de haber entonces o debería haber una una modificación del marco normativo del teletrabajo y de las licencias con goce ¿no? bueno eso sería más una consulta ¿no? para el expositor gracias claro de hecho esto se centra más en el tema de derecho laboral ¿no? en un tema de contemplar primero las facilidades que se le da a los trabajadores que puedan realizar el trabajo remoto porque los que no pueden realizar trabajo remoto no están trabajando están con licencia con goce de haber y es más se le está dando hasta el próximo esas horas ¿no? entonces se evalúa el tipo de trabajo remoto que se esté realizando ¿no? si las evidencias sustentan que son ocho horas diarias o las evidencias sustentan de que son menos horas tienen que recuperar tienen que recuperar ¿no? pues al menos como hemos estado nosotros coordinando en la escuela en servir en las personas han trabajado cuatro horas cinco horas ok esas son las que son consideradas que quedan tres horas faltantes pero ¿qué sucede? que en el trabajo remoto también se presenta el caso de que ya no es que se trabaja el lunes abierto ¿no? hay situaciones que se dan que hasta sábado y domingo es más me acuerdo que en Semana Santa ni se sintió que era Semana Santa o Primero de Mayo ¿no? Primero de Mayo es el chiste Primero de Mayo ¿se trabaja o no se trabaja? ¿no? o sea se hace se hace se hace un análisis y una flexibilidad para que de todas maneras tengan que compensarlo ¿no? no es que vayan a trabajar bien bueno muchísimas gracias Miguel ha sido una una pequeña jornada enriquecedora indudablemente y estoy seguro que en la segunda diapositiva está el mail el correo de Miguel para por si le quieran hacer alguna alguna consulta directa y lo que les anuncio también es que hemos logrado bueno ahí está ahí está en la última diapositoria ya hemos estado hemos estado avanzando y ya tenemos algunos cursos listos que en estos días ya debemos estar haciendo el lanzamiento oficial y uno es gestión por procesos en la administración pública este curso cuenta con 24 horas lectivas ¿ya? el siguiente curso será el de transformación digital en el sector público también con 24 horas y finalmente el curso de gestión del capital humano en la administración pública entonces ya ya hemos hecho el fichaje correspondiente con Miguel ya está con ya está con la camiseta de Sofía está calentando y espero que en estos cursos ustedes también se inscriban y participen y que nos apoyen por favor con la difusión de los mismos acá acá lo que se pretende no es necesariamente lucrar sino acercar el conocimiento por medio de las zonas que están esto que gracias al COVID-19 bueno y no se asusten por lo que digo gracias al COVID-19 nos hemos visto forzados a digitalizar absolutamente todo absolutamente todo y yo estoy convencido de que una vez que esta pandemia pase que la cuarentena y el estado de emergencia se levanten la vida ya no será como antes estamos aprendiendo hasta a saludarnos ya de una manera distinta ya no nos estamos visitando como familia y ya mandamos mensajes pidiendo que nadie nos visite entonces el mundo post-COVID-19 indudablemente será otro y que bueno y que bueno porque hay que felicitar a la Escuela Nacional de Administración Pública ente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil más conocida como Servir y en la persona de su director académico el ingeniero electrónico y magíster Miguel Ángel Robles Recabarren Benítez de quien me precio de ser su gran amigo hace muchísimos años ya hemos estudiado juntos el MBA la maestría ha caracterizado por ese emprendimiento el empuje y por esa sed de información y de conocimiento y que esta tarde algunas pinceladas algunos conceptos algunas nociones básicas de lo que implica la transformación digital y el teletrabajo que hemos aprendido que no es lo mismo que el trabajo remoto entonces estaremos coordinando por interno para hacerles llegar la certificación pertinente ustedes ya saben de que hay que inscribirse y hay que asistir entre comillas o conectarse creo que la coordinadora les ha dicho de que digan presente ¿no? bueno ese es para el tema de la certificación que será en PDF hay que estar al día en estos temas y por ahí alguien mencionó en su chat es interactivo esto no es una conferencia por Facebook en donde nadie participa no es un enlatado de YouTube acá ustedes nos ven ustedes nos escuchan y ustedes tienen la opción de participar porque para eso hemos creído conveniente contratar el servicio de Zoom para acercarnos aún más a ustedes alejados por la distancia pero acercados por la tecnología un fuerte abrazo reitero y estamos en contacto no salgan de su casa y no se olviden que toda esta semana está llena de eventos mañana es el tema de la violencia contra la mujer y el grupo familiar pasado contra trataciones públicas y el día viernes el sistema nacional de abastecimiento la próxima semana también ya se está llenando porque increíblemente eso creo que debe ser resaltado y recalcado muchísimas gracias Miguel nuevamente un abrazo fuerte para todos y hasta mañana muchas gracias hasta otra oportunidad cuídense hasta luego muchas gracias gracias